bueno mis panas así como ven minando es que conseguimos esas piedras que acaba de salir a esta otra ya logré juntar las 90 de cada una de las que pide espero terminar con esta mena y les muestro las demás de una vez aquí están habían que juntar todas estas piedras 90 de cada una bien bros una vez que ya tengamos todas las piedras que tenemos que conseguir minando empecéis les recomiendo como decía las azules y las doradas y las rojas perdón para conseguir estas piedras no está ahí está acá estas 4 1 2 3 4 90 de cada una una vez que las tengamos fabricar tesoro y fabricamos esta pieza bien vamos a fabricar dónde venimos esto ya lo mostrado antes a esta altura seguramente lo sabemos pero es acá centro espiritual con el artesano eoyisic bien fácil una vez que hayamos fabricado eso le damos otra vez a la petición y le damos entregar y listo mis panas petición hecha vale no se olviden de ser like no mostré como otras donde se pide porque cuando uno le da la petición te lleva directamente donde se pide así que nada mis panas espero que esté muy bien no se olviden de ser like y comentar nos vemos chao chao